Quiero ser tu héroe Si una vez yo pudiera llegar A erizar de frío tu piel A quemar, qué sé yo, tu boca Y morirme allí después Y si entonces temblaras por mí Y llorarás al verme sufrir Ay, sin dudar, tu vida entera dar Como yo la doy por ti Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Si supieras la locura que llevo Que me hiere y me mata por dentro Y qué más da Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu Dios Que salvarte a ti mil veces Puedes ser mi salvación Y si pudieras ser tu héroe Ah, déjame tocarte Quiero acariciarte Una vez más Mira que al final Lo que importa es que te quiero Si pudieras ser tu Dios Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu Dios Oye Oye Y salvarte a ti mil veces Puedes ser tu héroe Si pudieras ser tu héroe Si pudieras ser tu Dios Do it a ti mil veces Do it a ti mil veces Si pudieras ser tu héroe 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 Si pudieras ser tu héroe